Novena a la Concepción Inmaculada de María Oración inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor los nuestros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Dios te salve María, llena de gracia Y bendita más que todas las mujeres Virgen singular, Virgen soberana y perfecta Elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa Desde el primer instante de tu concepción A ti, Purísima Madre, venimos confiados y suplicantes En esta novena a pedirte una gracia Una necesidad que tenemos en nuestro corazón Y que ahora dejamos en el tuyo Atiende Madre las súplicas que te dirigimos Y actúa benignamente con nosotros Amén Oración de este día de la novena Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada Y benignísimo Redentor nuestro Así como desde el primer instante de su concepción Diste a María más gracia que a todos los santos y ángeles del cielo Así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada Nos inspires un aprecio singular de la divina gracia que tú nos adquiriste con tu sangre Y nos concedas el aumentarla más y más con nuestras buenas obras y con la recepción de tus santos sacramentos Especialmente el de la comunión Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Morir sin Santa bendición Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Dios mío Que por la inmaculada concepción de la Virgen Preparaste digna habitación a tu Hijo Te rogamos Que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo Libraste a ella de toda mancha Así a nosotros nos concedas por su intercesión Llegar a ti Limpios de pecado Por el mismo Señor Nuestro Señor Jesucristo Amén Y que nos bendiga el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite Tec ¡Gracias! Gracias por ver el video.